Este año se prevé que podríamos ver más desastres debido a que el fenómeno de la niña estará ganando fuerza. Elizabeth Vargas es portavoz de la Oficina de Recuperación de Desastres y Resiliencia de la Administración de Pequeños Negocios, SBA por sus siglas en inglés. Y nos acompaña el día de hoy para hablar precisamente sobre el trabajo que realiza esta oficina en estas situaciones. Vamos a las preguntas. ¿Qué ayuda en general se proporciona en caso de desastres precisamente de lo que estamos hablando? Sí, mira, en el caso de un desastre, la SBA ofrece préstamos a bajo costo a todas las comunidades que están pasando el desastre. Se hace una declaración en dicho condado o en todos los condados que puedan haber sufrido este desastre y se les ofrecen préstamos a bajo costo para que puedan reconstruir tanto su negocio como su casa o las organizaciones sin fines de lucro también puedan tener estos recursos disponibles. Correlacionado a eso, precisamente, ¿cómo deben prepararse los micro y pequeños empresarios para enfrentar estas situaciones si ustedes de repente proporcionan guías para estos preparativos? Sí, así es. Mira, es muy importante que los negocios estén preparados porque ya los desastres no es de que sí puedan suceder. Van a suceder. Tener un plan B siempre de poderse mover a otra ubicación, mantener sus necesidades, lo necesario para mantener su negocio abierto, tener provisiones extras adicionales para poder moverse a otra ubicación o saber dónde poder conseguirlas. Mencionabas las inundaciones como un ejemplo de desastres. ¿Para qué tipos más de desastres ofrecen préstamos? La SBA ofrece préstamos para todo tipo de desastre natural. Inclusive, pues ya pasó la pandemia y también ofrecimos estos préstamos para todos los negocios que se vieron afectados. Una vez que el gobernador o el condado solicita a la agencia, nosotros vamos a estar ahí para ayudar a las comunidades a recuperarse económicamente de los desastres. Entonces, aquí debería también usted puntualizar cómo se deben usar estos fondos. ¿Debe haber un cierto requisito, unos ciertos parámetros quizás? Sí, mira, en el caso de los negocios, cuando piden un préstamo por daños físicos, pues estos préstamos se dan sobre las pérdidas. Si se destruyó su vivienda, perdieron su negocio, perdieron su maquinaria, todo eso, y no está cubierto por un seguro o su seguro no cubre al 100%, la SBA les va a prestar ese dinero para que recuperen esa propiedad. Ahora también la SBA ofrece préstamos sobre pérdidas económicas. Este préstamo es algo muy bueno para los negocios y las organizaciones y fines de lucro. Este capital les ayuda a mantenerse abiertos durante el desastre o reabrir si tuvieron que cerrar. Nuestros amigos que están interesados precisamente en este tipo de préstamos, ¿usted les puede explicar cuáles serían los intereses y las condiciones para pagar precisamente estos préstamos como tal? Sí, mira, los intereses se establecen cuando se hace la declaración del desastre. Por decir ahorita, para los incendios forestales en el norte de Texas, el porcentaje, los intereses son 4% para los negocios y 3.25% para las organizaciones y fines de lucro. Todos los préstamos son a largo plazo, hasta 30 años. Hay un periodo de gracia de 12 meses para que el negocio se recupere. Esto es algo para ayudar a los negocios, ayudar a las comunidades que se vieron afectadas por un desastre, ayudarlas a mantenerse económicamente bien. La pregunta puntual ahora sería cómo contactarlos. De repente online se puede hacer una aplicación o algo así. Coméntenos, por favor. Está la página web de la SBA.gov y el número 800-659-2955, donde le pueden dar toda la información sobre los desastres que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Elizabeth Vargas, el presupuesto a la administradora de pequeños negocios SBA. Muchísimas gracias por este momento. Gracias. Gracias.